Escuchas el show de Luigny Corporal por Mix 104.5 FM Deja su coro, Mía Bienvenida, Mía Cepeda Siempre he estado bienvenida cada vez que te veo, papi Tú sabes que el otro día estábamos aquí, yo tenía una inquietud Estaba Imea Acevedo y hablamos del tema de, vino luego un doctor, del cambio del nombre ¿Cómo tú lograste cambiarte el nombre, Mía? Como todo en este país, mi amor, a base de relaciones Porque aquí legalmente y normalmente tú no puedes hacer absolutamente nada Por más que todos estos presidentes babosos hablen que han modernizado Que han hecho cosas para que el país tenga todo como más fácil para realizar Y no, mentira ¿Tú tuviste que mover ficha? Al principio tuve que mover primero dinero Y no se pudo, no se logró Porque Delolve, que era el que estaba en Palacio El que representaba Leonel ¿Cómo es que se llama? El jurídico Creo que sí que era ese Él dijo que no, que no iba a firmarlo porque a él no le daba la gana Y una pregunta mía, ya que tú viviste toda esa mala experiencia Diríamos, para hacerte ese cambio de nombre ¿Por qué no iniciar una campaña con todas las relaciones que tiene? De ayuda Para que llegue hasta el Congreso Porque ahí es que se aprueban las leyes y se permita o se haga esos cambios de nombre Porque tú sabes que también en el Congreso Ay, estoy llorando, no sé si de la emoción o qué Consígueme una servilleta, por favor, porque tengo un ojo húmedo en la izquierda Está contento Entonces, no, como te digo Aquí todo es lo que le convenga a lo que están ahí dentro Recuerda que eso es un negocio para ellos Es decir, ellos no están para servir el pueblo Sino para servirse ellos Cada vez que levantan la mano, mi amor Es porque van a tener algún beneficio Pero el doctor decía aquí que es fácil, Mía Que luego que tú sales de una operación Sale no como él, sino como ella Y que se le resulta más fácil cambiarse el nombre En el caso, por ejemplo, de Mía Que Mía es Fernanda Cepeda Ya la tendrían que poner en una sala de mujer Por supuesto Si no hubiese tenido el cambio del nombre Hubiese sido Martín Te hubiesen puesto en una sala de caballeros A eso era a que él se refería Sí, pero te comento Mi primer nombre siempre ha sido Fernando Martín Exacto Ah, pero el Fernando es tu nombre Y le agregaste la A fue Sí, Mía Fernanda ahora Pero dime, mi amor Hay que mantener la esencia siempre Y complacer a los padres Porque dime Entonces, como te comento Lamentablemente Yo intenté junto con Emilio López Emilio, te amo y te quiero Pero es un baboso el abogado Porque hace muchísimos años Le propuse a él eso Que ustedes acaban de mencionar Y se quedó en el aire Es decir, nunca se hizo nada Entonces, es muy lamentable Que... Sí, tú comentabas Mía, perdón que te interrumpa Para que completes la idea De que... Mírala a los ojos Invertiste dinero Tienen un ojito mojado Sabes que yo iba a combinar con eso mismo Ahora se termina Ok, invertiste dinero Y no se te dio Entonces, ¿qué tuviste que hacer Para que al final se completara? Pues te comento Sin pelos en la lengua Como dicen ustedes Un día vengo yo Camino a mi casa Yo vivo en la pérdida Enriquezureña Entonces En esa misma calle Vive El hermano De un ministro Del gobierno De Danilo Medina Entonces Somos amigos Y Veo el penthouse de él Porque vive en un penthouse Con todos los cuartos Que se robó el hermano Y lo puso a ganar a él Entonces Los llamo Le digo Fulano, ¿cómo tú estás? Mira, estoy pasando Por el frente de tu casa Voy camino a la mía Y resulta ser Que me acordé Que tengo una situación En Palacio De que mi nombre está ahí Estancado en una gaveta Y de LOL Me dice que no va a filmar Blah, 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 blah El caso es Eso fue cuando Leonel Entonces Eso todavía está ahí Ya tiene cuatro años Y no sé si Tú me podrías ayudar con eso Oye Mi amor Me dijo Esta noche yo El ingeniero Tiene una reunión Con el presidente Le voy a comentar El ingeniero Y el hermano Le voy a comentar A ver cómo te podemos ayudar Al otro día me dice él Mía, ya eso Se va a resolver En un mes ya Yo tenía el cambio de nombre Una cosa es el cambio Del nombre Y otra cosa es el cambio De sexo Por supuesto Hasta que yo no me lo moche Mi amor No me puedo cambiar el sexo Para que la gente Quede clara Y no te lo vas a mochar nunca Bueno, mientras funcione No Pero hice una pregunta El sábado Y mira casualmente Porque a mí me confirmaron Que Mía venía Fue anoche Yo pregunté En un baño Imagínate un lugar público Ajá Un trans Entra ¿A qué baño tú entras Mía? Obviamente que el de mujeres Mi amor Esa pregunta está de más Oye No está de más Está de más Porque inmediatamente Ajá Ya tú tomas la decisión De estar mujer 24-7 Tú no puedes entrar el de hombre Jamás nunca la vida Y tú no me has dicho A mujeres que cuando tú entras Le das su cosita Y te miran raro Eso era antes Ya no Por ejemplo Yo tengo una situación En un gimnasio aquí Donde las mujeres De estos gimnasios elite Fueron y pusieron una queja Que por qué Que por cuánto Y me llamaron a mí ¿Te llamaron? Me llamaron Mira mía Incluso me dijeron Para que utilices un baño Que hay en la segunda Que es Exclusivo No, no Que es un baño Que lo puede usar todo el mundo Pero es como Para una sola persona Es decir Cuando tú entras Estás solo Oye ¿Hasta dónde llegaron esa gente? ¿Y lo hiciste? O además De una revolución ahí dentro No, no, no Yo lo cogí suave Porque total En esa época Yo no estaba en los medios Ojo Pero mía Eso es porque tú te manejas así Porque respeta a cada quien Pero nosotros vimos Que en una cárcel Creo que no es en este país Que un hombre trans Está cárcel de mujeres Y preñó a dos ¿Tú entiendes que eso está bien? Que eso debería ser así O él debió estar en cárcel de hombre Porque al final todavía Él tiene su miembro Lo que pasa es lo siguiente En esos casos Deberían de ponerlo En celdas individuales Es decir Donde no tengan Ningún tipo de contacto Ni con hombres Ni con mujeres Que lo saquen de vez en cuando Y punto Porque como Tú acabas de mencionar Es un riesgo Y cuando el deseo fluye Mi amor Cualquier cosa sirve Y la misma empresa Entre ellas Hacen tijeras Exactamente Por eso mismo En tu caso ¿Tú falsaría? ¿Falsaría? No, no Yo he estado con mujeres Claro que sí Bien, bien ¿Te gusta? Y de la madre seguro Por supuesto Porque dime Oye, no Cuando tú vas a hacer algo ¿Lo haces bien o no lo haces? Ya Ay, mi madre Aunque a mí no me gustan las mujeres Pero si una mujer es bonita Es decir Tiene que ser algo como muy Como Fogón No, no Como por ejemplo ¿Cuántas? Fogón está buena Fogón tiene su Fogón, párate Para que yo vea Yo pensé Que tú hubieras dicho Como Fogón que lo hace Ah Aparece esta pausa Por ejemplo Digamos que un día Tú te levantas cruzado Y tú dices Mira ¿A qué mujer yo Le haría su coro heavy? ¿Quién del medio? Del medio Difícil que yo me respira No hay Perdón Que sea bella Ah, no, por supuesto Mi amor Oye, hay muchas en el medio Que son muy lindas Muchísimas Lo que pasa es que la mayoría Están muy usadas Cónchale Cuando tú piensas eso Mi amor Dices ¿Pero cómo voy a entrar eso ahí? O cómo voy a poner mi boca ahí ¿Cuáles? ¿Cuáles? Están muy usadas Porque hay muchas mujeres Hay muchas muy usadas Y hay una nueva generación No, no, no Oye lo que pasa Por lo menos por canal Loca De la cabeza de abajo Pero no de la de arriba Ah Ok Entonces, oye, ¿por qué? Porque cuando tú te desbocas Y empiezas a mencionar Aún tú sabiendo De que tienen tarifa Que han salido Con medio séquito De ministros De empresarios Peloteros y demás Tú no puedes estar Diciendo muchas cosas Porque acuérdate Que ahora está Diciendo el honor Esos son prostitutas Pero tú también Porque a mí Ha estado con todo el mundo Con medio mundo Porque tú misma lo has dicho Que te ha dado políticos No, no, no Espérate Urbanos Generales Acuérdate que Mi mente Mi mente Aunque yo me sienta mujer Funciona como la de un hombre Y los hombres Quieren acabar con todo Lo que les gusta Entonces dime A mí no me venga Porque dime Si me gusta algo Me lo comí Punto Ahora, esos funcionarios Son chismosos Porque van a ir Se encontrar La que está Ah, no Sabes que yo Una vez estuve Con un pelotero Que me sacó el teléfono Y me enseñó la foto De todas las mujeres Del medio Con las cuales Él ha estado Y le ha pagado Te llevaste alguna sorpresa No, porque casi son Las mismas de siempre Tú sabes que Conocemos la lista Mi amor Espérate Déjame responder La linda Conchale Dame una No, yo vi una Que yo dije Guau, que cosa más linda Cuando se lo vi Pero conchale Que se hace la comida El pueblo, mi amor ¿Quién? No, no, puedo decir el nombre Si te dijo eso ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? Por lo menos canal No, no Estuve en la mata Y está casada Apaga el micrófono Para que hable Oye, pero es lindo Que lo tiene Oye, es lindo Que lo tiene ¿Pero te lo enseñó Para enseñártelo O cómo fue? No, estábamos hablando Un día Ella estaba tomando Yo no tomo ¿En el canal? No, en una casa En una casa En una casa Y ella se había hecho Como un tatuaje reciente Por ahí Y me lo mostró Y cuando yo vi eso Dice, pero bonito Así, hermoso Es una mujer grande Alta Esbelta Sí, sí Ah, ya, tú sabes quién Esto como que se lo ha visto también Mía, por ejemplo El tema de Me da Tú sí hablas La mujer la protege Pero en cuanto a los hombres Tú te debocas No, tampoco con todos A veces tú le pones Y tú involucras gente Que no están No, no, no Yo siempre digo la verdad A una entrevista conmigo Tú viniste Y tiraste al aire Dice, un youtuber Nunca aclaraste Nunca aclaraste Porque tampoco Tengo que hacerle daño Ese niño Pero ¿Qué fue lo que hizo? Dice que ella Estuvo como un youtuber No, no Sí, bastante Mi amor ¿Todavía? No, ya no ¿Siendo youtuber o antes? No, no Siendo youtuber No, no Y él como que sigue en lo mismo ¿Pero por qué tú piensas Que él sigue en lo mismo? Porque lo lo vi por ahí Con una nueva Pero en tu vida sentimental Tú tienes Oye, pero está fuerte Tú tienes una pareja estable Pero es que no hay Ni cinco youtubers Ahora, bueno Yo dije que esos youtubers Estaban nominados Estaban nominados El año pasado A los premios Él estaba nominado ¿Quiénes estaban ahí? Yo no estaba nominado Como youtuber Como locutor El youtuber estaba Estaba Carlos Estaba Adolfo Adolfo Santiago Sergio Carlos Santiago Si no, descarten a Santiago Porque yo no soy lesbiana Ojo Sí ¿Y Sergio Carlos? Descarten También O sea, que nada más quedan dos Y la otra era una hembra O sea, que está entre Carlos Y Adolfo Y tú me ha visto Grabando en el canal de él Tú me ha visto Grabando en el canal Tú sabes que sí Ah Ok ¿Y tú me ha visto en estos tiempos? ¿O tú me veías antes? Antes, antes ¿Por qué tu salida? Ay, mi madre Bueno, bueno Mía Ay, Dios ¿Por qué tu obsesión Con ese muchacho Que tú acabas de mencionar Que tú no eres lesbiana? Suéltalo Con el señor de los anillos Te ha dicho de todo Te ha dicho No estoy en ti No te vas a ver Es que No, óyeme bien aquí Nosotros estamos muy mal En este país Porque lo que no suma Para nada es él Es decir Él tiene que entender Tener en cuenta Tiene que tener en cuenta Que él tiene que prepararse Mucho todavía Para él poder sumar a mí Cuando él se prepara Académicamente Aunque eso no vale hoy en día Porque ya Cualquiera puede ser famoso Influerse Y lo que sea Sin prepararse Y para eso están Esa catelva de urbanos Mi amor Que no han estudiado Ninguno ¿Hay la TikTok? Sí Hay un montón de situaciones Que hoy en día Te ponen a ganar Un montón de dinero Te hacen popular Y un montón de cosas Entonces El que no suma Es él Porque yo no utilizo Las facilidades que él tiene Para poder explotar Las arcas del país Porque cuando no le conviene Estar con uno Se va con el otro Y para prueba un botón Para muestra un botón Como lo que hizo Con El Penco Y con Abinadel ¿Pero tú has tenido Alguna situación Personal con él? No personal No he tenido nada Absolutamente nada Lo que pasa es que Cuando tú te enteras De todas las cosas Que han tenido que hacer Muchas personas Para poder llegar Sin importarle Absolutamente nada Utilizar a las personas Ay Dios mío Entonces me van a meter Por otro lado Entonces Te das cuenta De que es una persona Que es Como dice Fausto Mata Es el rey de la maldad Es decir Una persona que no No se limita Para lograr lo que sea Y cuando yo escuché Lo que Se armó Con la mami Jordan Para poder Aplacar Un escándalo Con otro Entonces tú dices Esto es un sucio Es decir El tipo mi amor No vale Ni siquiera una mota Y eso que eso Ni se usa ya Pero mi amor Es decir Son cosas que te ponen A pensar En qué situación Estamos viviendo En estos momentos En la sociedad Es decir Lo que no sirve Es lo que ahora mismo Está teniendo éxito Mira Él ha dicho En diferentes ocasiones Que en el programa Donde tú te encuentras Trabajando actualmente Adonis Radio Show Saludos a todos Allá en Adonis TV Show Él dice Que ustedes De 10 contenidos Que sacan 8 son referente a él Porque él es noticia Desde cuando Ustedes estaban hablando Ahora mismo del mami No sé ¿Verdad? Cuando una cosa es noticia Tú hablas de eso Entonces hay que darle Y hay que darle Donde le duele Tú sabes que Hablando de ese tema Que tú estás hablando De ese muchacho Te gusta En llama ¿Qué es lo que tú quieres? Dime No en llama En llama Lo encueramos aquí Lo encueramos ¿Tú eres guapa? Sí, claro Ven, sácalas Espérate, espérate ¡Ay! Tú no eres guapa Mira la cara Déjame salir de cabina Oh Luisny, Luisny Güey Este es un programa Recuérdate que lo está viendo Oh Pero Luisny ¿Que lo está viendo quién? El público en general A las 8 de la mañana Por favor Bueno Bueno Señores Me desconcentré un poco Pero tú sabes que Tú hablas de que Perensejito Fulanito Debe de estudiar Y prepararse Y más Pero tú sabes que Mucho tiempo Tú fuiste muy atacada Y muy criticada Porque la gente Básicamente no quería Tu contenido En televisión O sea ¿Cómo tú logras mantenerte En grupos de medios telemicros Y ahora pasas a otra plataforma Cuando tú tampoco En su momento Porque tengo muchos años Siguiendo tu trabajo La gente no te quería Y siempre criticaban ¿Qué diablo hacía tu programa Con un contenido así En el aire? Oye lo que pasa Cuando a un país No lo educan Para estar preparado Para asimilar Todo lo que sucede En el mundo Durante toda la historia Entonces cualquier cosa Que está fuera de lo normal Impacta Escandaliza Escandaliza Y más cuando es algo Que está vetado Por las sociedades Diferentes La iglesia y demás Entonces Eso es como un tabú Que se ha vivido En este país Toda la vida Y que gracias A mi inclusión En la televisión Ya se ve como algo Más normal Es decir Ya la gente lo ha asimilado Porque la gente se acostumbra Entonces ya lo ven Como algo normal Que en realidad Es algo normal Porque cuando un homosexual Nace Porque nacemos No nos hacemos Entonces Oye Hay un millón de casos Como estos En diferentes puntos Y la gente lo sabe Lo comenta Y sin embargo No lo vive Atacando tanto Como en mi caso Que estuve En los medios Expuesta Por ese mismo motivo Por estar expuesta Es que fui más atacada Mira Una de las preguntas Que siempre me hago Tú eres muy frontal Directa Siempre le dices las cosas A la gente de frente Para muchos Deslenguada Eso molesta Tú lo sabes Y eso molesta Claro Pero eso te ha traído Problemas A qué nivel Sí muchísimo A qué nivel Te han llevado A justicia Hasta ahí no Pero sí por ejemplo Llamadas al don Jaladas de oreja Porque he tocado Como Fibras Sí sí Sensibles Entonces Polano Controla mía Sí 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 Una vez yo hice Un comentario De Facebook Entonces Yo le decía Facebook A un político Ladrón corrupto Que se ha burlado No 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 Se ha burlado Facebook Por la F De su primer nombre Y la B De burro De su apellido Entonces Claro Ellos como que Estaban monitoreando Muy bien el programa Porque cada vez Que yo decía algo Yo decía No porque Facebook Tal cosa Y tal cosa Y tal cosa Pero ya ellos Sabían a quién Yo me refería Y ahí mi amor Ya tú sabes Que eso sí Me ha traído Algunos inconvenientes Mía ¿Cómo se ve Richard Para ti? Richard es una amiga Una hermana Una mujer igual que yo Mi amor No creo que no mi amor Tú sabes que no A ti te lo hago Al final tú eres Un hombre No 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 porque A mí me gustan Los hombres como tú Que pibes muy bien machos Que son casados ¿Sabes qué? Para sonsacarlo Para sonsacarlo Y hacerlos sentir El punto P Que tiene un punto ahí atrás Los gorditos Nos gustan muy la comunidad Les gustan como tú Con la boca grande Dile mía Si bocón Y con nalgas grandes Ah yo no tengo nada Párate de Jabel Párate de Jabel Ay no hay na Resuelve No tiene su bolita Mía mía Siga con fogón Mía mía Recuerden que lo que Da gusto es el hoyo Uy ¿Cómo así? El hueco Ah no la masa No la masa No la masa Eso es lo que aprieta Ya tocha Ah bueno Luis Bueno estoy saliendo Con un chico Que pertenece A la policía nacional Me dice Mía no digas eso Que me vas a calentar Oye Desde la parte Elite Es decir De los estudiados De los que están De la academia Y demás Y de los que están Siempre impuestos Pero hombre hombre Casado A ver Él sale con una Presentadora de televisión Por eso que yo le digo a ella Y a ella yo le dije Somos hermanas de leche Dios Y ella muerta de la fiesta Porque son de esas fáciles Por ahí Del montón Ah pero ella sabe Que en realidad Yo se lo dije Yo se lo dije ¿Qué tú le dijiste qué? Que soy hermana De mí Ella estaba Como maestra de ceremonia En una actividad Y yo le dije Cuente fulana Sabías que somos hermanas de leche Y ella muerta de la fiesta Para ti Todas las mujeres Por lo que yo veo De la televisión Son casi En su mayoría Prostituta Prostit Prostit No para nada Ah no entonces Pero entonces Ya que tú no te atreves A mencionar Cuáles son esas mujeres Que son prepago Y demás Aunque yo no la conozco Tú tienes alguna Que no lo sea Que tú dices Esa mujer es seria Bueno vamos a empezar A decirte No voy a decir el nombre De una de ahora Pero que Ustedes saben Que hubo un político Un ministro Que él ha acabado con todas Porque todos sabemos Que él las tiene mi amor El que empieza con la M Exactamente Es decir Un aren Él les regaló Una camioneta De 180 mil dólares A una hace poquito Ah sí Hace poco de así Ajá Y a mí nunca Dieron un pincho Mira a mí no me mandan Un chocolate Pero realmente es el caso Que oye Una vez Él estuvo con otra Que va a descansar Porque ahí es que está el detalle Son prostitutas todas Y después mi amor Consigue Por eso te digo Mencióname a alguien Que no lo sea Consigue mi amor Un estúpido por ahí Que las hojas Y las cazan Se reivindica Y se quita Yo sabiendo El background De una tipa Mi amor De sacalaña Yo no mi amor Ni loca Pero por estar con Una figura De alto nivel De edad Esa categoría Ese calificativo De prostituta No es con una Es con todos Pero entonces Di una que no lo sea No te espérate Ok te voy a decir Una que no lo sea Pero recuerdo Una vez que estaba yo En una actividad Ahí en una plaza Y una de las Del séquito Del aren de él Estaba ahí Mi amor Ya tú sabes Oye Acabando con la tienda Completa Luis Vuitton Entonces yo le dije Pero si tú eres tan perra Regálame algo Y dice ella ¿Qué tú quieres? Digo yo No está bien Te voy a llevar suave Un llaverito El llaverito costó 20 mil pesos Oye ¿Y te los regaló? Sí me los regaló El dinero no era de ella No le duele No porque ella tiene Una extensión de la tarjeta de él Exactamente Pero de nuestro cuarto Mi amor Porque si fuera de él De las presentadoras Que se pueden decir Que son como chéveres Serias Serias Que tú no le conoces Expedientes Además de Fogón Que es seria Testificado No porque yo no soy presentadora No por ejemplo Pamela Suet Fue una mujer Mi amor Impecable Fue Bueno ha sido Hasta el día de hoy Pero en su época Que estaba soltera Ya porque es una mujer casada Era una mujer Mi amor Que tú no podías Si señalar Mira lo que dice No se vendió Por par de pesos Exactamente Por ejemplo Una que ya está casada Desde que te casas Y que estuvo en los medios También sin que nadie Le conociera nada Y es fuerte ella A nivel de karate Y todo lo demás Sabina Gómez Esa niña mi amor Nada de nada Es una mujer seria Es decir que el hecho De que tú seas chivirica No quiere decir Que tenga que ser Una P.U.T.A ¿Entiendes? Mira ¿Por qué tú entiendes Que mucha gente No te soporta En el sentido de fanático Aquí estábamos hablando La semana pasada Uy sí es cierto Tienes una alta tasa De rechazo Pero sin embargo La gente te consume Sí 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 Ahí es que está el detalle No sé por qué no me soportan Porque yo en realidad Soy de las que siempre he dicho Que yo nunca voy a opinar Nada malo de ti Si no tengo base Es decir Yo tengo que tener conocimiento Para poder emitir un juicio Ok Sin embargo de mí Todo el mundo opina Sin conocerme Mira tú entiendes Que la verdad duele No hablo mentira Me acuesto temprano Soy muy familiar Mantiene hombre No jamás Nunca en la vida Mi amor Oye Y se me han estallado muchos Que vienen de que Enamorarte Así de buena Es decir Tú lo dices Como va a ser posible Este tipo Que está bien Económicamente Por lo visto Vienen de que Envolverte Que negocio Que no sé qué Con su familia estable Y de todo Ah no Estoy hablando Estable a nivel económico Ok Entonces Te vienen de envolver De que negocio Vamos a invertir Mira muchacho Por favor Y tú te la llevas Lo que quieras En pagar el precio Mi amor Mía Hablemos un poquito Me gustaría hablar Tú sabes que yo leo Muchos redes ¿Qué te parece? De eso vives ¿Qué te parece? Que la gente Siempre hace una comparación Contigo y Alexandra Siempre te critican Los buches ¿Tú no te sientes mal De que te digan Kiko Y ponen una foto Con ella Y una foto contigo? Oye Cuando yo me fui A hacer los pómulos Eso fue en Nueva York Hace 20 años Yo era virgen En esa época Entonces De los ojos ¿No? Déjame decirte Que yo perdí Mi virgenidad A los 18 Yo empecé tarde Sí Oye Sí, sí Entonces Responsable No, no Responsable No, yo quería antes Pero no me dejaban Mi mamá Era muy fuerte ¿Pero fue con una mujer O con un hombre? No, con mujeres Al principio Sigue mi acto El caso es Cuando yo me fui A hacer los pómulos Yo fui donde supuestamente Una tipa Queda en lo mejor En Nueva York Y ella me empezó A dictar por otras zonas Claro, yo no sabía nada Y yo más o menos Como que le decía Pero tú no crees Aquí la que sabe soy yo Era una negra americana Entonces imagínate Y la tipa Mi amor Obviamente Prácticamente Me desfiguró el rostro Y eso Que yo ahora tengo Menos que antes Porque yo he pasado Por varios procesos Sí, para sacarme cositas Tú con eso El tema de los biopolímeros Tú tienes biopolímeros Sí, sí, sí ¿Has pensado retirarlo Con visto Varios Yo me sacaba un poquito Pero no todo Porque eso nunca sale todo ¿Dónde lo tienes? En todas partes Hasta en los cachetes Sí, por supuesto En todas partes Oye, yo tengo cuatro cirugías De reducción de labios ¿De labios? De labios Porque la tipa La misma que me hizo Los cachetes Te puso biopolímeros Me dejó una boca Mi amor Que yo parecía una celda Es decir, no Eso fue una frustración Eso fue un accidente En mi vida horrible Entonces Tomando en cuenta eso Vino a Yme Acevedo Un trans nueva No sé si la conoces Él dijo que tiene Su cuerpo invertido Tres millones de pesos ¿Cuánto tiene? Esa es la que yo he visto Con el otro Con Ah Ella dijo que estaba Saliendo con él Con el youtuber Con el youtuber Qué fuerte ¿Cuánto tienes tu invertido? Pero él tiene su mujer Bueno No es esa vaina Los dos tienen sus mujeres Así que no vengas Tú vas a sacar a uno de ¿Cuántos hombres Casados en un pasado Por este cuerpo? Muchos Entonces dime mi amor Lo que pasa es que Hay mujeres que no son Muy atrevidas Y hay hombres que le gustan Que le hagan ciertas cosas Como a Luini Que le gusta que le Es como por ejemplo Es como Luini Anuel ¿Cómo así Anuel? Que le gusta que le hagan Así con la lengua Pero ¿Cómo tú sabes Eso de Anuel? Porque eso es muy íntimo Mía evítate una demanda Pues mi amor Yo no estoy diciendo nada malo Que le gusta que le hagan Así con la lengua Por todas partes Ya más nada Pero ¿Eso fue que Te lo contaron? Lo viviste Experiencias Oigan bien No Lo que pasa es que Esas muchachitas Hablan mucho Y acuérdate que Cuando al principio Ella todo lo lanzaba Porque Es decir Se estaba comiendo a quien Entonces Al principio Entonces Hay cosas que llegan Pero ¿Cuánto tú tienes invertido? No me has respondido Es que mucho Pero no me acuerdo Más de 5 millones de pesos No, no sé en realidad Pero te puedo decir Que solamente en tetas Tengo como 6 por 5 30 como Ay mía 30 mil dólares Es la magia Es solamente en las tetas Calculate 30 mil dólares Pero eso hace Casi 2 millones Sí, lo que pasa es que Yo he tenido ya 7 cirugías Pero ¿Y por qué tantas? Porque se encapsulaba Entonces cuando se encapsulaba Yo me las cambiaba Me cambié los tamaños Varias veces Antes eran Primero más pequeñitas Luego grandes Luego otra vez pequeñas Entonces ¿Y tú ya estás cansada De esos procesos? Este es alta Ya, sí, ya Por eso que ya no me estoy Haciendo de nada A nivel quirúrgico Me hago muchas cositas A nivel estético Pero ya a nivel quirúrgico Como que estáis alta Lo haces por petición De tu pareja O por gusto No, a mi favor Bueno, si ellos invierten Tú dices Bueno, pero no eso Porque yo quiero Jamás A mi favor Oye, yo no puedo estar Complaciendo a los hombres Jamás Yo me complasco Yo Ellos me muevan En último lugar Mira, tú Eres millonaria Eres millonaria No Pero sigue estable Económicamente Porque tienes negocios Tienes negocios Tienes de la televisión No, no Yo tengo mi clínica de estética Tengo también Lo de la televisión Lo de Adonis No es que sea De que guau lo último Porque en realidad Pero ahí dice que pagan bien Pagan bien Pero imagínate Lo que yo produzco en la clínica Es mucho, 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 mucho más Que lo que produzco en la televisión incluso Pero entraste a Adonis TV Show Para mantenerte en el medio No, no, no Déjame decirte Siete meses estuvo él detrás de mí Siete meses Lo que pasa es que a mí se me complica Estar en una plataforma Diario Completo horario Exactamente Para mí es complicado Porque yo estoy acostumbrada siempre A manejar mis tiempos Y todas estas cosas Entonces Siete meses después Fue que decidí Cuando él me dijo cosas bonitas Le di un par de besitos Le agarré las nalguitas Sí, porque le bonita Le bonita Pero ¿qué viste tú en el proyecto? Que decidiste entrar a la plataforma Mamola es una persona Que siempre me ha tomado en cuenta Para todo Es decir Cuando está en un proyecto nuevo Me llama Mía Él quería que yo estuviera en Santiago En Cachicha una vez ¿Cómo se te ocurre, mi amor? Oye, me pueden pagar lo que sea A menos que un helicóptero Me lleve y me entrega todos los días Solamente así Y no lo iban a hacer Pero el equipo está bien Adonis me cayó muy bien En realidad fue Mamora el que hizo La conexión Exactamente Y me tenía Mamora en un cohete Ya tú sabes Hasta que me hicieron una buena propuesta Y acepté 809-566-1045 Atención los tígeres Que quieran enamorar a Mía O hacerle preguntas Como tú, mi amor Que te hace Eres casado Pero te gusta también el dulce Mentira suyo Mujeres solamente Yo no puedo asegurar Por más que tú me sonsaques No caigo No, es que no es un sacal Oye De la única manera Que yo creo en los hombres Cuando le hago su Esamen El tacto A mí no me lo voy a hacer Tranquilo Mira Ahora sigue atacando Oye A simple vista Yo puedo De darme cuenta Si estás usado o no No, que yo no lo estoy Tú puedes mirar Pero cuando tú le tiras La mirada a Luis No, no, no Tengo que verle el asterisco Buen día Dime El inocente de este lado Inocente Aquí está Mía Habla con ella Mía A la verdad que Usted tiene todo Todo lo que tiene que ver Con la mujer Pero usted tiene Su huevo bien puerto Ay Dios mío Ay, Dios mío Ahí está Él se refiere Que tiene los pantalones Bien puertos No, no Yo nunca lo he negado Dios mío Buen día Buen día Buen día Baja un poquito el radio Y habla con Mía Mía se peda Mi amor Te quiero y te amo Una preguntita Dímelo papi Oye Cuando llegó el tran Allá en la emisora En la otra semana Ajá Ahí hubieron dos personas Del equipo Que te acabaron Que fue pitonita ¿Y quién más? Y la otra está ahí Contigo a tu derecha Dímeles algo Porque tú sabes Que cuando no están Al frente de la persona Dicen cierto impergurio Dile ahora que tú estás ahí Con ella Tiene que ser Yarixa Porque cuando viene un invitado Que yo lo acabo Y viene aquí Yo se lo digo de frente Siempre O sea yo no estuve En la entrevista Que estuvo el tran Ah verdad Si ella salió Lo que estuvimos Y yo nunca No no Yo siempre estuve sentado aquí No no Yo siempre acuerda Que estuve siempre sentado De frente Lo que digo Lo digo Porque para mí Yo siempre te he considerado Una persona vulgar Y no estuve para decirlo O sea para decirte vulgar Por ejemplo No tendría que No me considero ser vulgar ¿Sabes por qué? Porque una persona vulgar Es una persona ordinaria Una persona no estudiada Una persona que no se ha preparado Absolutamente para nada Y todo eso Ya yo lo he tenido Pero tú sabes Que yo estoy hablando De tu lenguaje Como comunicas Y como te pones de freca Muchísimas veces Con los invitados Que van a tu programa Si te das cuenta Es decir Yo no utilizo Ninguna Ningún término como Ofensivo Ofensivo Es decir Yo trato de utilizar Es decir Yo digo las cosas directas Pero con palabras bonitas Te tocó mío Prepararte más de la cuenta Para que no te juzgaran O sea Para tú demostrar Por encima de lo que tú eres De que tú sí te vas preparada No lo que pasa es Que cuando yo estoy En un área Siempre me gusta saber Lo que estoy haciendo Cuando llegué a los medios Inmediatamente mi amor Empecé a estudiar locución Y un montón de cosas Lo hice en dos En dos escuelas diferentes Y saqué mi carnet De esperar con los públicos Y todo Porque las cosas Hay que hacerlas bien Aunque en este país Por ahorita repito Eso no vale para nada Porque dime mi amor Hello Hello Buen día Buenos días Adelante Mía no te lleves De esos oyentes Que vienen a chincharte ahí No tranquila Gracias mi amor Gracias amén mi amor Buenos días El público quiere a mí Igual de día A los tígros Buenos días Adelante Buenos días amén ¿Cómo estás? Yo creo que a mí Merece un respeto Porque una primeramente Voy de escuela Y yo sé que Eso debe ser algo difícil Que estuemos de la talla Por aquí Y mantenerte siempre Donde está Es cierto Gracias Eso pasa muy frecuentemente Con las personas Que somos atacadas O somos segregadas O discriminadas Nos preocupamos Nos enfocamos En hacer más cosas Para uno Como distraerse Quizás Más que para prepararse Pero al fin y al cabo Eso te ayuda muchísimo Para poderte desarrollar En la vida Y para callar boca también También Y que por la trayectoria De mía No creo que eso le afecte Hello Hola Adelante Habla con tuya Digo mía Cepeda ¿Se llama así? ¿Es su nombre? Yo soy tú ya Dale No Mía tanto Mía tanto Lo único que ella tiene Más es que Todos los vociferos No, no, no Todos los vociferos Mi amor Porque si yo Todos los dijera Ha sido muy discreta aquí Si todos los dijera Estuviera diciéndome amor Con todas las personas Pero ella ha tenido Un manejo que aquí No me lo creo El manejo que tú has tenido De verdad Yo esperaba No me lo creo La he sentido cohibida No, no, no Y floja Porque ella sabe Y no pensaba decir Bolívar reserva Mira te siento floja Y reservada Claro ¿Quién te metió miedo? ¿Fue que alguien Te hizo algún tipo de presión Antes de venir para acá? No, para nada Oye lo que te voy a decir Oye mira Te depositó el fulano ¿A qué? ¿Para qué no va a hablar aquí? No, no ¿Quién? ¿Quién? Tú sabes cuál Mía no coge dinero El mismo que le hizo la propuesta Mamola Para sacarlo del programa Ay, a mi favor A mi favor Oye lo que te voy a decir cariño Dos cosas Número uno Hemos recibido Hemos recibido amenazas En la En la plataforma Por cosas que yo he dicho De personas que tú sabes Aquí todo el mundo sabe Que en este país Muchas personas llegan A ciertos lugares Por los negocios turbios Que hacen Están involucrados Mi amor En el narcotráfico Están involucrados Mi amor En el lavado Están involucrados Mi amor En un montón de cosas En un montón de cosas Que yo las digo Tú ves Porque sabemos Entonces Si eso a mí no me intimida Imagínate Lo que pasa es que aquí Estamos hablando Y yo estoy respondiendo Pero también me he dado cuenta De que por ejemplo Hubo una presentadora de televisión Una vez que yo comenté algo Ella estaba con ese mismo Con el de la M Y ella subió una foto Con su esposo Increíble Entonces yo dije ¿Qué pensaba el político De esta foto Después de haber regalado Apartamentos En Naco Y Bellipeta Entonces Ella me llamó Y me dijo Niña tú sabes Que yo soy una mujer casada Con hijas Entonces Yo entiendo De que tú no tienes Que hacer daño Es decir Todo se puede decir En la vida Sin hacer daño Ahora si me buscas Me encuentras Gracias Porque si me hiciste algo Y yo sé algo de ti Y tú sabes ¿Tú lo tiras? Lo tiro Por eso que yo veo Que ninguna presentadora Se pasa conmigo Como por ejemplo La pitoniza Que todos sabemos Que es una Espérate Espérate No Con respeto Con la pitoniza Que compañía No me va a acabar No, no, no Todos sabemos Mi amor Que la pitoniza Se dedica a vender mujeres Ay no Y que gana su comisión Por eso Gracias Lo que no hago yo Mi amor No me hable aquí mal De mis colaboradores Yo no estoy hablando mal Estoy diciendo la verdad Si tú no la conocías Desde antes No la que me interesa Bueno mi amor Actualízate 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 Que te pusiste a firmar Cosas que no eran Oye Que demanden Que uno hace su pasarela Por la fiscalía Mi amor Y siento que ahorita Te faltaron mujeres serias Cuando estaba nombrando la serie No mencionaste Carolina No mencionaste Carolina No mencionaste Jenny Blanco No mencionaste a ninguna De las extremas A Sandra Siento que tú tienes que dar A quien se la tiene que dar Gracias mía Venimos en breve No se mueva nadie Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos